En el E3 de este año se anunció The Witcher 3 para Switch. Uno de los juegos de rol más importantes y espectaculares de los últimos años iba a salir para una consola portátil. Pero como se podía ver en foros, redes sociales y otras comunidades, el comentario más común no era cómo iban a conseguir meter este juego enorme en la consola de Nintendo. De lo que se hablaba era de los pixelados que se veía, de la baja calidad de las texturas y de si realmente era necesario. Y es normal, estábamos viendo un juego con una resolución muy baja para los estándares de nuestros días en pantallas grandes de alta definición o incluso 4K. Hace unos días tuvimos la oportunidad de jugarlo durante unas dos horas, eso sí, solo en modo portátil, lo que quiere decir que todo lo que digamos a continuación se aplica solo a cómo es el juego en Switch sin conectar a la televisión. La prueba la comenzaban con los mismos prejuicios que pudiera tener cualquiera que vio aquel vídeo en una tele 4K. Y por supuesto el juego se ve peor que en PS4, que en Xbox One y que en PC. Pero aún así, y siendo totalmente sincero, es poco menos que increíble ver el mundo de The Witcher 3 en una consola portátil con tanta fidelidad. Pero claro, hay recortes aquí y allá, elementos donde no se nota demasiado que estamos jugando en una consola mucho menos potente y otros en los que se evidencia la falta de potencia. Por eso lo que vamos a hacer en este vídeo es enumerar las características de esta versión, nuestras sensaciones, recordemos, jugando solo en portátil, y al final vamos a poner un trocito de gameplay sin comentar para que juzguéis por vosotros mismos. Eso sí, recomendamos ver el vídeo en una pantalla similar en tamaño a la de Switch. Y aún así, pensad que la codificación de YouTube reduce considerablemente la calidad de imagen original. Lo primero que tenemos que comentar es la resolución. 540p en portátil y 720p en la televisión. Puede parecer poco en portátil, y en algunos momentos así es. Hay cinemáticas en las que un arbusto está en primer plano y se ve muy pixelado. Hay detalles de las habitaciones, como las losas del suelo o los detalles de los muebles, que se ven más borrosos de lo que deberían. Los árboles más lejanos de los grandes paisajes también se ven algo pixelados. Pero son pequeños detalles que, aunque hacen que el juego no sea tan bonito en ocasiones, no molestan a la experiencia. Habrá que ver cómo de resultón es el juego en una televisión, sobre todo si esta es de gran tamaño. Muchos juegos de Switch funcionan en la tele a 720p, pero en esta hay elementos, como lo he comentado anteriormente, que tienen una resolución menor y podría verse más borroso de la cuenta. Pero vaya, que al preguntarle sobre esto a un representante de CD Projekt Red, nos explicó que para la gente que vaya a jugar principalmente en la televisión, pues ahí están las otras versiones. Pero si el juego luce espectacular, en modo portátil no es porque hayan bajado la resolución, evidentemente. Es porque la inmensa mayoría de los efectos permanecen. Las copas de los árboles y las brinas de hierba siguen moviéndose con el viento. La tenue iluminación de las velas sigue creando reflejos en el pecho de Geralt cuando sale de la bañera en esa ya mítica escena de introducción. Al bucear, el paisaje sobre el agua sigue difuminándose de manera realista. El sol nos ciega cuando cabalgamos a lomos de sardinillas por las pataderas de huerto blanco. Vaya, que en general, todo sigue igual. Lo que sí cambian son el detalle de algunos efectos inmodelados. Las caras de los personajes tienen menos detalle. Las sombras reducen su calidad, sobre todo cuando hay muchos elementos en pantalla. Por ejemplo, cuando navegamos en barca por el puerto de Novigrado, las sombras que se creaban en la vela parecían… raras. Y sí, hay elementos menores que han bajado su carga poligonal. Los letreros, los detalles del objeto de los mercados de las ciudades, los árboles… Y también se ha reducido considerablemente la densidad de la hierba. Lo que también se ha reducido es la distancia de dibujado. El paraje que vemos desde la terraza de Kermorgen sigue siendo espectacular, y la ciudad de Toussaint sigue viéndose preciosa desde sus miradores. Pero la distancia de dibujado es un 20% menor que la versión de PlayStation 4. Evidentemente se nota, pero aseguramos que ver esos paisajes en una máquina portátil es increíble. Pero nada de esto importaría si el juego no funcionara de manera fluida. Y en la mayoría de ocasiones funciona a unos 30 fotogramas por segundo estables, sin importar la situación. Hemos cabalgado a toda velocidad entre bosques. Hemos usado todas las magias posibles en un combate contra un morboot. Nos hemos enfrentado con 4 enemigos en pantalla haciendo todo tipo de acciones, e incluso exploramos Skellige mientras llovía y nevaba y girábamos la cámara a toda velocidad. Y el framerate, en todo momento, se sentía estable. Pero donde sí hemos visto que bajaba, y de manera considerable, es en las grandes ciudades. Desde CD Projekt no han recortado ni un solo NPC. Las calles de Novigrado siguen estando igual de concurridas que en las otras versiones del juego. Pero los fotogramas por segundo en esta gran ciudad estaban más cerca de los 20 fps que de los 30. Algo similar pasaba en Toussaint, aunque allí no se notaba tan bajo el frame rate, sí que vimos algo de desincronización vertical cuando giramos la cámara a toda velocidad. Aún así, desde CD Projekt nos aseguraron que el juego, cuando menos fluido va, funciona a 25 fps. Otra cosa que nos llamó la atención negativamente fue el tamaño de la interfaz y de los subtítulos. Es cierto que se puede aumentar un poco de tamaño, pero nos gustaría que se pudiera hacer un poco más grande. Y en cuanto a los tiempos de carga, son similares a los de PS4 y Xbox One. Algo más de 15 segundos al cargar otra partida que tengamos guardada y unos 23 segundos entre que morimos y reaparecemos. Esta versión de The Witcher 3 es la edición completa, es decir, que incluye cientos de horas de contenido ya que trae las dos expansiones, Hearthstone y Blood and Wayne, y todas las actualizaciones y mejoras lanzadas hasta la fecha en las otras versiones. Y todo ello sin necesidad de descargar nada. El juego completo está incluido en una tarjeta de 32 GB, por lo que podríamos ponernos a jugar nada más sacar el juego de la caja. Y hasta aquí todos los datos que os teníamos que contar de The Witcher 3 en Switch. Lamentablemente aún no sabemos la fecha de lanzamiento, aunque sabiendo que la versión que probamos era casi definitiva, no debería faltar mucho. Ahora os vamos a dejar con un poquito de gameplay sin comentar, para que juzguéis por vosotros mismos. Pero como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, un like nos viene más bien que mal. Y si queréis estar al día de los últimos análisis, impresiones y demás contenidos que hacemos en Vandal, os podéis suscribir y darle a la campanita para que os notifiquemos cada vez que haya algo nuevo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé lo que sucedió allí, excepto el terror de todo el mundo. Hendrix gritó. Luego le pidió. Al final, no podía hacer nada pero moan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!